¿Qué tal amigos de Sinal Digital? Hoy viernes les damos la bienvenida a este clic informativo. Y el Consejo Nacional de Vialidad anunció que continúan los trabajos de demarcación en la provincia de Guanacaste, cerca de Pueblo Viejo de Nicoya, en la Ruta 21 y sobre el río Tempisque. Los trabajos se están realizando desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. El paso en ambos sectores se mantiene regulado y se espera que los trabajos concluyan el 24 de julio. Y una municipalidad en Costa Rica quiere convertirse en la primera en el mundo en ser huella carbono neutral. Vamos a conocer los detalles. Si ellos están en ambos sectores de la Montería, los actividades de la BNK, los actores de la BNK? Los actores tienen un conjunto de proyectos que incrementan los crisis de la BNK. Unas prestes han dado las funciones que tienen la buena idea de la economía de la BNK, que eran 50 y 50 de julio. Son uno de los actores de la BNK que son un adulto de la BNK. ...cos sí, por ejemplo, quienes están... ...por lo que nosotros comenzamos a encontrar los otros... ...ahí posta en ese momento... Llegó a quién los porcientes, los que están aquí... ...está con la buena gente... ...también les 15 años, el sol de los porcientes, los 4, 20 años. Y querida, donde lo entregan la... pero a los que nunca decían que podamos decir, pero el presidente del gobierno de los sindamos ahí en la dirección de los suficientes, el presidente de los colegas muy fuertes y no tenemos nada más bien. No podemos tener nada más que nosotros conozco a cabo. Hay mujeres, mujeres, mujeres con los mejores to drawn con los interesantes y reclejando un poco como la AC dove entiendo la condición de actor y los ver reporteros e colab victorias como la cubesa entre los colegas y loינו incluso el poder atropiado un poco de lobo CD en esto o no es considerado que투aruHA en formato que los putos del aprobado y siempre estamos resistiendo Y los velocistas Nery Brenes y Sharolin Scott ya están en Colombia para competir en el Grand Prix Internacional que se realizará en este país. Los atletas han entrenado a pesar de las bajas temperaturas y la altura del lugar. Ambos competirán la tarde del sábado. El primero en hacerlo será Nery Brenes a las 13.55 hora de Costa Rica en la prueba de los 400 metros planos y Sharolin participará también en los 400 metros planos femeninos a las 4.15 hora del país.